Tras haber concluido la primera semana de clases, la delegación de la Secretaría de Educación en León dio a conocer sus incidencias, en las que se presentaron múltiples factores, desde casos de condicionar la entrega de libros, hasta calles que no permitían el acceso a las escuelas. Sobre la falta de maestros, el delegado Fernando Trujillo señaló que únicamente de la plantilla de docentes solo resta completar un 4%, que será cubierto para la próxima semana. Con respecto a las incidencias de falta de maestros, pues nos mantenemos ahorita de un 5% que faltan ante el arranque del ciclo escolar, ahorita el viernes nos faltan un 4% y venimos monitoreando y acercándonos, traemos muy buena comunicación con todas nuestras autoridades educativas para poder subsanar esta necesidad. Yo espero que para el próximo viernes ya tengamos la cobertura total. Sobre los accesos a las instituciones educativas, el delegado mencionó que ya dieron a conocer a las autoridades que calles son las que necesitan un arreglo, mientras que en su infraestructura solo un preescolar sufrió daños menores, por lo que usarán el presupuesto de obras menores para reparar la afectación. Pues mira, nos hemos encontrado sí con un preescolar que ayer nos anunciaron goteras, no es grave, pero ya hoy mismo, ayer mismo se presentó nuestro equipo de la delegación para dar un dictamen y hoy mismo nos daríamos a la tarea, si las lluvias nos lo permiten, de la necesidad de rezanar, impermeabilizar para que estén en condiciones y estamos hablando de una aula en un preescolar. Trujillo Jiménez mencionó que en caso de presentarse alguna incidencia como el condicionamiento de la entrega de libros, la ciudadanía puede realizar su reporte al teléfono 514-3000 o acudir a la avenida Paraísos 424 en la ciudad de León. Con imágenes de Aurelio López, Alberto Campos Payares, Bajío Noticias.